Muy buenas a todos, como dicen que le vas hoy a grado 02, y en esta ocasión les acerco información sobre la llegada de los nuevos camiones Oshkosh. Tal como les había adelantado temprano en forma de primicia, arribó a nuestro país un nuevo lote de camiones Oshkosh destinados al ejército argentino. En este caso se trata de camiones modelos FMTB M1148A1P2 del tipo Load Henning System LHS, para el traslado de cargas a través de contenedores o flash track. Recordemos que en el 2019 el ejército argentino incorporó una primera tanda de 22 camiones MTB 1083A1P2 producidos por la empresa norteamericana Oshkosh, principal proveedor de vehículos tácticos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y a finales del 2020 fue incorporada una segunda tanda de 19 unidades. Estos vehículos forman parte del material adquirido de los Estados Unidos a través de diversos programas de ayudas y cooperación militar, pensado para el reemplazo de los viejos vehículos a ruedas que aún siguen prestando servicio en el ejército argentino. Este modelo se comenzó a construir en el 2009, conformando junto a la familia FMTB el núcleo principal de los medios de transporte de la USARMI. Se trata de un vehículo diseñado para uso militar, modificados según las experiencias obtenidas en los campos de batallas de Irak y Afganistán, con cabina blindada, con capacidad para tres tripulantes y una escotilla en el techo. La incorporación de estos vehículos representa un salto de calidad tecnológica significativa que busca reemplazar la línea de vehículos que han cumplido su vida útil y asimismo mejorar ampliamente las capacidades de transporte del ejército argentino. Y bueno gente, la verdad que una muy buena noticia, estos son verdaderos camiones militares que distan de los camiones militarizados. Estos vienen con el sello probado en combate no solo porque son modelos que se usan en Irak, sino porque de allí vienen los mismos. ¡Gracias!